Encuentran 5 genes en cuanto a casos graves y eso es un tema muy interesante porque sigue siendo algo que no se entiende, porque hay personas que con todas las comorbilidades del mundo, gente que de repente tú ves, oye, tenía diabetes, tenía ciento y pico de años y no sé qué, y se curó del COVID, pero, o sea, de forma más o menos sencilla. Pero luego otra persona que tenía 30 años, que delgada, que no sé qué, y de repente les pega duro y los manda al hospital. Entonces, no se acaba de entender por qué se decía que si el tipo de sangre o que si no sé qué, o sea, mil cosas, pero ahora parece ser que todo el enfoque va hacia los genes, ¿no? Sí, exacto. De hecho, por ejemplo, hoy aquí en Nuevo León falleció un chavito de 24 años, imagínense, sin comorbilidad, ¿cómo es posible? Bueno, resulta hoy que en un estudio, ya había Pepe hablado de un estudio en Italia, no sé si recuerdan, de sangre, donde detectaban ciertos químicos y en base a eso sabían si la persona se iba a poner grave o no. Pues bueno, hoy ahora un estudio del Reino Unido, donde estudiaron a 2,700 pacientes de COVID que estudiaron, estuvieron en cuidados intensivos, se dieron cuenta que había cinco genes que tenían en común muchos de ellos y que estaban involucrados en que ellos se pusieran mal, porque son genes que están involucrados en el proceso de lo que es la inmunidad antiviral y la inflamación pulmonar. Entonces, estos genes se llaman el IFN, IFNAR2, el TIK2, el OAS1, el DPP9 y el CCR2. Es bien fácil, nomás te checas, o sea, dice, a ver, si yo traigo esos genes, no traigo, ¿no? No traigo, sí traigo, bueno, la cuestión es que con... Pero lo malo es que no sabemos, o sea, no podemos saber, más que hiciéramos un estudio genético, ¿no? Exacto, pero bueno. O sea, ¿cómo le hace? El proceso es que, ya sabiendo que estos genes son los que están involucrados en el hecho de que una persona se ponga grave de COVID, pueden saber qué medicamentos están, se pueden aplicar, porque hay medicamentos que se involucran directamente, potencializan el trabajo de algunos genes o los minimizan, ¿no? Como en el caso de la inflamación. O sea, digo, sí entiendo que va a haber beneficios, ¿no? Pero a mí todavía no me queda muy claro, más que eso que dices de que a lo mejor ciertos medicamentos, pero yo siento que esto va a ser un cambio realmente en saber quiénes son los que tienen, ¿no? Este, a lo mejor, ¿sabes qué? Descubren, estos genes se repiten más en personas, pues, de tal tipo de sangre o de tal tipo de nacionalidad o de tal tipo de región, no sé, o sea, pero a lo mejor nos va a ayudar a identificar un poquito más eso, todavía esto, pues, es muy reciente, ¿no? Pero es casi, casi la, pues, este, la noticia más importante en el sentido de que tal vez con esto logremos ahora sí decir, ¿sabes qué? Porque podemos ya detener los casos graves y ya se vuelve esto como, ah, pues, una enfermedad, este, pues, que no te genera hospitalizaciones ni casos graves realmente, ¿no? Exacto. Bueno, pues, vamos a ver qué pasa. Vamos a otro tema. El día de hoy se presenta un récord de casos de COVID en México. Ya estamos hablando de, ¿llegamos a los 13 mil o no? No, 12 mil 253. Pero es nuestro récord. Ese es nuestro récord, este, desafortunadamente.